Vale. Primero deciros que estamos grabando, por si necesitéis después la grabación, que estamos grabando el pleno, evidentemente. Daros la bienvenida. Vamos a celebrar el pleno extraordinario y urgente de presupuestos generales para el año 2022. Y lo primero que hay que hacer en este caso es votar la urgencia. La urgencia viene ahora porque hay que aprobar, evidentemente, los presupuestos antes del final de año para poder dar cumplimiento después al decreto de estabilización del empleo público que ha sacado el Gobierno del Estado. Así que, sin más, vamos a pasar a votar la urgencia. ¿Hay votos en contra? Sí, el Grupo Popular. En sí. Tiene la palabra el señor secretario. Una cuestión de orden. Todos los que no estén hablando, que corten el audio. ¿De acuerdo? Gracias, señor secretario. 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 Gracias. Gracias, señor secretario. 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 municipales el trabajo realizado por tener este presupuesto en tiempo y forma para dar cumplimiento a la normativa de estabilización del empleo público que el gobierno del estado creo que muy aceptadamente es una cosa que desde luego los que defendemos lo público estamos absolutamente de acuerdo deberíamos estar absolutamente de acuerdo que hay que hacerlo así que creo que se ha hecho un buen presupuesto el único posible en las circunstancias en las que estamos las circunstancias que se encuentra este ayuntamiento que ahora hasta ahora mismo ha tenido muy poca o ninguna ayuda de otras administraciones después de todo pasado muchos se preguntarán por qué desde el 2018 no hemos presentado presupuestos pues el que vive la realidad de este municipio sabe que en el 2019 sufrimos una inundación que dio al traste con muchas de las cuestiones que se tenían planteado 2020 2021 ha venido la pandemia somos de los pueblos que prácticamente no ha recibido ayuda ninguna por el número de habitantes recibieron los de menos recibieron los demás hemos tenido que hacer frente a muchas cuestiones hemos tenido que trabajar con estos proyectos prorrogados y ahora mismo pues la urgencia que me hubieran gustado que por lo menos hubierais votado la urgencia porque entiendo que una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es votar que no a la urgencia cuando existe cuando todos sabemos que él son muy pocos meses los que quedan para poder dar estabilidad a estas personas que creo que todos los que estamos aquí deberíamos pensar en que la estabilidad es una cuestión que deberíamos de perseguir todos los que nos dedicamos a la política para el trabajo creo que la nueva reforma laboral va por ahí creo que deberíamos haberlo hecho todos abordar haber votado la urgencia pero bueno cada uno evidentemente representa sus intereses como entiende nosotros entendemos que sí por eso se van a debatir aquí estos presupuestos creo que la memoria suficientemente clara el secretario lo ha leído yo desde luego poner énfasis en qué estamos cumpliendo el plan de ajuste no le vamos a subir impuestos a los ciudadanos vamos a incrementar las partidas sobre todo la de contratación para obras servicios que este pueblo necesita mucho que desde ahí vamos a dar también respuesta a todos aquellos que pasan por el área de políticas sociales del ayuntamiento y que al final pues en vez de tener una ayuda vamos a intentar que tengan un contrato que lo significa muchísimo más vamos a intentar también como no y por eso la urgencia llegar a tiempo y así lo vamos a hacer con la aprobación pues seguramente vamos a llegar a tiempo para cumplir con los empleados públicos de nuestro ayuntamiento que tienen todavía su puesto en precario que después de muchos años creo que como mínimo deberíamos de darle toda la oportunidad esa de que se establece y nosotros desde luego desde el grupo socialista vamos a bajar en este presupuesto y gracias le doy desde luego al área de hacienda del ayuntamiento a mi teniente concejal que está haciendo una labor sorda pero magnífica en cuanto a reducción del gasto vamos a reducir en el presupuesto y lo vamos a reducir porque así se deriva de las liquidaciones un 9,08 por ciento los gastos corrientes cuando en el plan de ajuste no había nos comprometido con un 5 hemos sido capaces o somos capaces de poner el presupuesto porque así va a ser casi el doble de rebaja de gasto corriente en el capítulo 2 de los presupuestos en el capítulo de ingresos desde luego decir que nos hemos ajustado y por eso veréis que hay partidas como la del vertedero que la hemos bajado al mínimo indispensable 400 mil euros porque no estamos dispuestos desde luego a que esta empresa siga maltratando a nerva siga con eso abierto y nos pague y mínimo tiene que pagar eso lo demás también se lo vamos a exigir y por eso vienen consignados 400 mil euros igual que vienen consignadas otras partidas a la baja porque desde luego nosotros no queremos un presupuesto inflado nosotros tenemos un presupuesto realista que desde luego nos dé la imagen fiel de cómo está el ayuntamiento de qué somos capaces de hacer con el dinero que ingresamos de verdad no vamos a no hemos inflado ninguna partida y estamos en todas intentando que se cumplan lo máximo posible por eso veis que casi todas las partidas de ingresos sobre todo de ingresos que lo tenemos claro que son fijos la hemos reducido al mínimo reconocido no hay nada más al igual otros ven otras cosas pero no hay ninguna visión distinta a la que estoy diciendo una de las cosas primero y el anuncio de navega probemos los presupuestos y un compromiso también va a ser dotar de dos plazas más de policía este ayuntamiento me gustaría que eso lo entendiera y que apoyar desde luego todos los grupos políticos estos presupuestos porque vosotros mismos son los que habéis demandado muchas veces que se doten con más plazas de policía y sin presupuestos no se pueden dotar plazas así que los presupuestos tienen que estar vigentes y actualizados para poder cubrir esas plazas y el compromiso de este ayuntamiento en cuanto se apruebe el presupuesto de dotar dos plazas de policía al dos nuevas plazas de policía al ayuntamiento de enerva y también poner en valor que seguimos manteniendo a pulmón la fundación para que día por eso tiene la consignación que tienen compromiso el ayuntamiento desde primera hora de seguir aportándola y vamos a exigir una solución evidentemente a nuestra diputación provincial que se comprometa de una vez por todas a que eso sea así y vamos a seguir si habéis visto hemos quitado la partida de ideas de los ríos porque hemos intentado la junta andalucía que entienda que aunque no estemos al corriente de pago de la seguridad social nos debería de dotar por el dinero de lo que todo el mundo conoce que es guadalince bueno pues tienen que saber todos los mervense tienen que saber ustedes que durante muchos años durante ya bastantes años lo seguimos manteniendo a pulmón desde este ayuntamiento desde los presupuestos que estamos elaborando ahora mismo y nos parecía ya que ya estaba bien de seguir manteniendo esa partida para el convenio cienes de los ríos cuando la junta andalucía no aportaban incentivos por lo tanto que sepan que los servicios de guadalince van a seguir pero que tiene que saber todo el mundo que lo afrontamos nosotros al cien por cien que no vamos a coger ni un duro de subvención como hace la mayoría de los de los pueblos que es por nosotros en nuestra situación de no estar al corriente por supuesto pero también os voy a recordar una cosa a los grupos de la oposición votasteis que no a los presupuestos y a los planes de ajuste anteriores cuando eso nos facilitaba el poder ponernos mucho más cerca de estar al corriente de pagos de la ciudad como así hemos hecho como así ha sucedido y estamos a poco de que si alguna administración nos quiere dar el último empujón podamos estar si no seguiremos intentándolo evidentemente como estamos haciendo toda la legislatura de ponernos así que yo creo que son unos presupuestos buenos que son unos presupuestos que se pueden apostar por ellos y os pediría a todos los sumar a lo mismo y que saliera por unanimidad así que en principio creo que son los presupuestos posibles por supuesto los presupuestos que ahora mismo podemos presentar al pueblo de enero a partir de ahora si quiere intervenir tiene la palabra el grupo popular sí buenos días esperemos que no se corte porque tengo algunos problemas el partido popular va a votar en contra va a votar en contra porque consideramos una falta de respeto a los vecinos que después de tres años sin presupuestos municipales los últimos solo de 2018 ahora deprisa y corriendo en tres días porque se lo exigen desde la administración no es por otra cosa ahora se han se han acordado en el ayuntamiento de nerva el grupo socialista se han acordado de que había que aprobarlo antes en la legislatura cuando en aquella legislatura cuando el PSOE no tenía mayoría absoluta la de 2011-2015 se echaba la culpa a la oposición de que no hubiera presupuesto la culpa era del partido popular y de izquierda unida de que no hubiera presupuesto en municipio ahora que el PSOE tiene los siete concejales tiene la mayoría absoluta pues ahora resulta que la culpa es de la pandemia de que no haya habido presupuestos municipales en 2019 en 2020 y en 2021 no mire usted señor Ayala la culpa es de la desidia la dejadez y el abandono que caracteriza a la gestión que hace el grupo socialista en el ayuntamiento de nerva esa es la verdadera culpable de que no haya habido presupuesto en estos tres años porque ustedes han tenido la potestad han tenido todo a su favor para haber presentado unos presupuestos y no lo han hecho no lo han hecho durante tres años y ahora ahora a finales de 2021 nos preparan unos presupuestos en varios días que son en la mayoría de las partidas un corta y pega del presupuesto de 2018 un corta y pega solamente hay que ver los presupuestos de 2018 para darse cuenta echarle un vistazo para darse cuenta que lo que han hecho es copiar y pegar este es el esfuerzo que dice usted que ha hecho su concejal de Coromir este es el esfuerzo me alegro señor alcalde que por fin que por fin por lo menos dos de las tres plazas de policía local de este ayuntamiento por fin se vayan a sacar a concurso evidentemente porque creo que después de varios años después del tiempo que llevamos ya en la situación en la que nos encontramos y la inseguridad que en determinado momento se vive en nuestro pueblo pues yo creo que ya ha llegado el momento de que esas plazas salieran pero también hay cosas que evidentemente no cuadran hay muchas cosas que no cuadran en el presupuesto una de ellas es que usted le presentara un plan de ajuste para los fondos de ordenación hace varios meses presentaron un plan de ajuste diciéndole a la administración que iban a reducir el presupuesto en gastos de personal eso le dijeron a usted a la administración central hace unos meses pues ahora resulta que si miramos los gastos de personal del ayuntamiento de Nerva los gastos de personal suben 120.000 euros aumentan en 120.000 euros señor Ayala o ustedes engañan ahora a los vecinos o ustedes han engañado hace meses a la administración central para conseguir los fondos de ordenación evidentemente en alguno de los dos momentos se ha mentido eso es evidente si miramos esas cuentas si miramos esa partida del gasto personal también es muy triste que un ayuntamiento con más de 4 millones de presupuesto tenga que pedir créditos para pagar a los trabajadores de mantenimiento del ayuntamiento de Nerva eso es muy triste esos son los créditos los créditos a los que ustedes hacen referencia en el presupuesto que nos han dado para gastos de personal es muy triste señor alcalde que en los presupuestos de 2018 ustedes dijeran que iban a ingresar 1.400.000 euros en IBI 1.400.000 euros y que en los presupuestos de este año eso se reduzca en 300.000 euros curiosamente curiosamente con un aumento de impuestos a los vecinos de Nerva por medio es decir que ustedes han aumentado los impuestos a los vecinos de este pueblo ustedes el mismo que ahora dice que no le va a subir los impuestos a los vecinos pero señora pero si es que ya no se lo puede subir más si es que usted tiene a los vecinos de Nerva asfixiados con el pago de impuestos ¿cómo van a pagar más los vecinos de Nerva? si usted fue el que le subió los impuestos a los vecinos de este pueblo la subida más brutal de impuestos que ha habido en el ayuntamiento de Nerva y ahora usted se atreve a decir que no le va a subir más los impuestos a los vecinos ya no puede más señora los nervenses ya no pueden pagar más impuestos pero es que aún así aún así el ayuntamiento de Nerva va a ingresar 300.000 euros menos o una de dos o ustedes en 2018 trucaron el presupuesto y engañaron a quien tuvieran que engañar maquillando las cuentas o ahora evidentemente pues no sabemos cómo lo habrán hecho pero resulta que vamos a ingresar 300.000 euros menos en uno de los dos momentos ha habido un gran error señora Yala un gran error y más con una subida de impuestos por medio porque ustedes le van a tener que explicar a los vecinos de Nerva cómo se va a pasar de ingresar 1.400.000 euros en IBI a ingresar 1.100.000 euros con una subida de impuestos por medio eso se lo van a a tener que explicar ustedes a los vecinos de Nerva señora Yala esta es la gestión de este ayuntamiento y esto demuestra en manos de quien estamos pero yo le quiero hacer otra pregunta a la señora Yala le quiero hacer otra pregunta usted lleva ya varios meses diciendo que la empresa que gestiona el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos no le está pagando a este ayuntamiento eso me lo ha dicho usted a mí en una reunión que no está pagando y ahora señora Yala yo le quiero volver a preguntar como le dije en aquella reunión hace varios meses usted ha denunciado ya la empresa la ha denunciado ya y si la ha denunciado efectivamente yo quiero ver esa documentación y quiero que me pase esa documentación porque las quiero ver porque lo que no puede ser que aquí no se vemos toda la vida diciendo que vamos a tomar medidas toda la vida diciendo que no nos pagan y evidentemente aquí nunca se tomen medidas eso es lo que no puede ser esto me gustaría ver esa documentación hay otra cosa también que dame la atención lo referente a las sanciones en materia de tráfico vamos a pasar de ingresar 8.000 euros en 2018 a 20.000 euros en 2020 yo desde aquí les quiero lanzar una advertencia a los vecinos de Nerva que tengan cuidado tengan mucho cuidado donde donde dejan el coche lo que hacen con el coche evidentemente porque lo que no es lógico que un ayuntamiento multiplique por 2,5 por 2,5 de un presupuesto a otro lo que va a recoger en sanción eso no es lógico señora Dala y le vuelvo a repetir aquí pasa algo raro igual que pasa con lo del IMO o el presupuesto de 2018 no era real en esta partida ese presupuesto que ustedes hicieron o ahora en el corta y pega se han equivocado y han cambiado la cifra y han puesto números erróneos porque lo que no es normal es que un ayuntamiento de 5.000 habitantes pase de cobrar 8.000 euros en sanciones a cobrar 20.000 eso no es normal y algo raro pasa evidentemente algo raro está pasando porque 20.000 euros entre 5.000 pues evidentemente se le puede decir a los vecinos sin temor a equivocarnos que cada casa de este pueblo va a pagar unos 12 euros en multa durante el año 2020 de media por lo tanto es muy fácil señora Dala divida 20.000 euros entre 5.000 entre 5.000 habitantes 4 euros por persona una casa de 3 personas 12 euros en multa esa es la media por lo tanto ya que usted se echa las manos a la cabeza antes de hacer los corta y pega los copia y pega pues por lo menos miren lo que pone porque llama mucho la atención que se dispare de esta forma las sanciones conservación de edificios pasamos de gastarnos 15.000 euros a gastarnos 5.000 euros nada más eso a los vecinos de Nerva también les tiene que llamar la atención y los vecinos de Nerva con una mijita de ironía dirán es que es normal es que los edificios los edificios municipales en nuestro pueblo están muy bien conservados tienen una conservación magnífica y por lo tanto pues normal que bajen el presupuesto he dicho con una mixta de ironía evidentemente porque es que es muy triste que hay edificios que se están cayendo que se están cayendo por el abandono y ustedes desciendan y ustedes bajen la partida de conservación de edificios municipales eso es muy triste señora Yala y dice mucho de la gestión que realiza su ayuntamiento del mantenimiento que realiza su ayuntamiento otro corte y pega en festejo 115.000 euros en festejo lo mismo que 2018 y claro como no ha habido presupuesto ni el 19 ni el 20 ni el 21 pues ponemos el corte y pega el dinero de los festejos seguimos sin saber dónde se destina pero aquí ponemos el corte y pega copiamos lo del 18 y aquí no pasa nada y seguimos con lo corte y pega otra pregunta señora Yala 2022 ayuntamiento de Nerva 30.000 euros en intereses de demora ¿Usted qué diría de una familia ¿Qué diría de una familia que teniendo un buen sueldo que teniendo bastantes ingresos tenga que pagar intereses de demora por un préstamo que tengan ¿Usted qué diría? que evidentemente no hay una buena gestión en esa casa eso es lo normal señora Yala lo normal pues esa es la gestión que realiza el ayuntamiento de Nerva ustedes ingresan cuatro millones más de cuatro millones de euros en presupuesto esos son los ingresos del ayuntamiento pues el ayuntamiento de Nerva aún así tiene que pagar 30.000 euros de intereses de demora señora Yala ¿Por qué? ¿Por qué no se gestiona señora Yala? ¿Por qué no hay gestión? ¿Por qué no se paga? Si el problema es que ustedes dos que estáis ahí ahora mismo ustedes dos no pagáis no pagáis todavía se atreve a decir todavía se atreve a decir A ver señor Lozano si quiere usted ir diciendo algo del presupuesto de verdad que no nos tengamos que decir ni ya de risa pero diciéndolo y si no vaya acabando porque es que la verdad que está usted dando una sensación absolutamente de no tener ni idea de lo que está diciendo pero termine pero volvemos a lo mismo aquí se puede yo puedo yo puedo usar mi turno de palabra o no lo puedo usar señora Yala porque usted está acostumbrado usted monta el pleno telemático para que no haya debate aprovecha si la pandemia si la tasa de la pandemia está más alta pues tenemos pues tenemos la excusa si está más baja no convocamos pleno o también lo montamos telemático si es igual señora Yala pero hombre por favor ya que lo monta telemático por lo menos déjeme usar mi turno de palabra por lo menos eso yo comprendo que lo que le estoy diciendo pues a usted no le gusta yo lo puedo entender pero hombre por lo menos déjeme hablar por lo menos acaba de decir señora Yala que están manteniendo a pulmón están manteniendo a pulmón los 120.000 euros de gasto del museo llevamos ya varios años pidiéndole las cuentas del museo varios años usted sigue sin darnos las cuentas del museo aunque después le diga al defensor del pueblo que la información que usted no da es porque no la tiene bueno los gastos del museo Vázquez Díaz pues se lo tendremos que pedir al ayuntamiento de Calaña o al de Cumbres Mayores que puede ser que la tengan señora Yala a lo mejor esos ayuntamientos la tienen el suyo parece ser que no parece ser que los gastos del museo Vázquez Díaz usted no los tiene usted que es el que los paga parece ser que no los tiene reducción de gastos corrientes otra de las cosas que acaba de decir pero sin ningún tipo vamos con toda bueno es que hay cosas que es que claman al cielo reducción de gastos corrientes un ayuntamiento que lleva que se lleva más de tres años de media para pagarle a los proveedores y usted habla de que han reducido los gastos corrientes pero si no paga señora Yala si es que no pagan es que lo normal es que ustedes reduzcan los gastos corrientes cuando no se paga pues evidentemente se suele tener dinero en la caja señora Yala pero es que esa es la forma de actuar del ayuntamiento de Nerva la forma de actuar del equipo de gobierno socialista es esa y ahora después después de tres años sin presupuesto para ustedes nos presentan el corta y pega también en este presupuesto pues ustedes tienen la magnífica idea de asignarse dietas vamos otra de las cosas que llaman la atención 60 euros diarios cuando salgan cuando salgan yo no sé de qué ayuntamiento ustedes piensan que son los dirigentes les recuerdo que Nerva es un pueblo de 5.000 habitantes 60 euros además de los gastos porque le pagan los gastos también 60 euros por cada día que estén por ahí ustedes que ustedes están en un pueblo de 5.000 habitantes señora Yala no se pongan nerviosos no se muevan tanto que están en un pueblo de 5.000 habitantes y parece ser que no se han enterado todavía que ya está bien de derrochar y de malgastar el dinero público señora Yala ya está bien ya está bien que llevan mucho tiempo exprimiendo a los vecinos de Nerva muchísimo tiempo ustedes que hacen mucho hincapié en el presupuesto en la ampliación de crédito pues que quieren seguir endudando a los vecinos de este pueblo porque ya evidentemente el IV ya no se lo pueden subir más señora Yala ¿Ha terminado usted señor Lozano? Todavía queda algo por ahí Váyate terminando que tienen que intervenir también en los demás grupos por favor Todavía queda algo por ahí No tengo alguna más esperamos la dejaré para la próxima intervención Muy bien pues gracias por su intervención tiene la palabra la portavoz de adelante Buenos días de nuevo a ver yo quisiera puntualizar varias cosas una de ellas es que el sentido de nuestra votación en contra de la urgencia no es por la necesidad de votar a favor o en contra de los presupuestos sino es una muestra de nuestro malestar en la forma de proceder a la hora de preparar lo que es la votación lo que son la elaboración de los no la elaboración de los presupuestos sino cómo se van a aprobar estos presupuestos lo digo así porque los presupuestos se merecían algo más que un pleno extraordinario y urgente se sabe que hay que cumplir con una normativa pero es que también se sabe ya de antemano que los presupuestos tienen unos plazos y si se hubiera hecho su trabajo correspondiente en su momento correspondiente no nos veríamos con la urgencia de tener que atajar este problema con un pleno extraordinario entonces es un planteamiento que nosotros hacemos porque la verdad creemos que los presupuestos se tienen que aprobar de otra forma y de hecho se merecían como he dicho un pleno ordinario donde además hubiera una convención informativa que nos la hemos saltado en la cual podríamos haber resuelto muchas dudas haber planteado cuestiones que a lo mejor ahora mismo aquí pues no sería necesario de hablarlo porque ya lo habríamos planteado antes porque de hecho nosotros como grupo municipal hemos pedido de forma reiterada que haya comisiones de cuenta que se reúna a la comisión de cuenta para poder tener claras muchísimas cosas muchísimos detalles que ahora pues te sorprenden al ver unos presupuestos y que esto merece otra forma de tratamiento aprobar unos presupuestos no es un huevo que se echa a freír aprobar unos presupuestos no es aprobar un documento con una información económica financiera aprobar unos presupuestos esto es plantearse que le hace falta a mi pueblo que necesitan la gente de mi pueblo y como puedo yo atender esas cosas entonces creo que usted señor alcalde ante la necesidad de aprobar unos presupuestos si realmente quiere que lo aprobemos o lo hubiéramos o pensáramos aprobarlo creo que debería haber tendido la mano en su momento a su tiempo porque vuelvo a repetir que esta la normativa marca unos plazos cosas que aquí no se han cumplido cosas que aquí no se han cumplido y podríamos habernos reunido de alguna forma y haber visto las cosas de otra manera porque por nuestra parte siempre tenemos la mano tendía a mejorar la situación y a plantear alternativas que puedan ser beneficiosas para toda la gente de Nerva entonces por ahí creo que está suficientemente claro que está bastante clara la cuestión de por qué el no vota la audiencia después en cuanto al tema de los presupuestos pues yo no me voy a liar tanto a dar tantos detalles como el compañero de la oposición pero voy a dar pinceladas que creo que son bastante bastante claras aparte de que son presupuestos similares a los del 2018 me llaman la atención varias cosas una de ellas es que hay un aumento de forma desproporcionada casi multiplicar por cuatro las retribuciones a los concejales a mí me choca me choca retribuciones a altos cargos pues creo que deberían ustedes saberlo porque es la primera línea del capítulo uno de el estado de gasto y ahí aparece que en el 2022 se multiplica por cuatro pasa del 2020 2021 de 24.000 euros a 82.000 euros yo creo que eso es casi multiplicar por cuatro y no me digan que no porque es que está aquí y en la primera línea es decir mírenlo ustedes mírenlo ustedes 12 yo digo señores una sola actualización Dolores es que altos cargos no quiere decir concejales por favor no confundan bueno te agradezco te agradezco la aclaración ve te das cuenta Yara como es necesario una comisión informativa te das cuenta como no es como es necesario que las cosas se hubieran hecho de otra manera porque yo puedo estar confundida en que haya cargos directivos en que haya personal remunerado de esa manera en que haya concejales o no concejales pero de todas maneras de todas maneras es desproporcionado el aumento que haya de cuatro veces multiplicada esta partida presupuestaria después por otro lado me llama muchísimo la atención y es que si nos vamos al capítulo al capítulo 2 en la parte de festejo como bien ha dicho ya el compañero de la oposición la partida presupuestaria sigue en 115.000 euros creo que en uno en un pueblo donde las arcas del ayuntamiento no dan para más donde tenemos tantos créditos porque seguimos sumando créditos que tengamos que estar planteando una de las partidas más grandes para festejo deja mucho que desear porque yo a mí me preocupa que dos líneas más abajo haya una que ponga promoción acción empresarial industrial y solamente se dedique 5.000 euros cuando tenemos un pueblo con una tasa de desempleo tan alta creo que en lugar de pensar tanto en retribuciones personales a tiempo de personal temporal de 225.000 euros creo que se debería de destinar un poquito más de gasto y un poquito más de tiempo a intentar resolver el tema del desempleo que hay en nuestro pueblo que no solamente se resuelve con crear trabajo temporal porque de hecho lo que el ayuntamiento no se puede confundir es que sea una empresa de trabajo temporal eso no lo puede eso no lo podemos permitir los nervense por otro lado a mí me llama me llama la atención y esto lo se los digo porque me ha me ha chocado muchísimo me ha chocado muchísimo aunque dan ustedes una explicación en la memoria pero yo creo que esto no es justo uno un presupuesto en el cual vuelvo a repetir si tanta necesidad social hace falta de contratación temporal ¿cómo es posible que elimine la bolsa de ayuda de emergencia social? todo todo no es resolver un trabajo a tiempo temporal todo no es porque pueden surgir muchísimas cosas muchísimas necesidades y ahora ¿de qué partida tiramos? ¿qué hacemos? porque es que lo que no puede ser que esto de aquí desaparezcan 60.000 euros y que por otro lado como bien he dicho antes se multiplique por cuatro la partida presupuestaria de los altos cargos eso por ahí otra cuestión que me llama la atención muchísimo y es que ustedes dicen que van a mantener la partida presupuestaria de amortización del préstamo lo leo tal cual lo dicen ustedes aquí en la memoria se mantiene esta dotación aun cuando no prevemos la realización de amortizaciones de capital de dicha deuda durante el ejercicio ¿para qué entonces quieres 542.000 euros señor alcalde? si ustedes van a mantener esa partida presupuestaria es porque ese dinero está destinado a un objetivo si ese objetivo ustedes no piensan de cumplirlo ¿para qué está ese dinero? es que no estamos hablando de 5.000 euros es que estamos hablando de 542.000 euros vuelvo a repetir si hubiera habido una comisión informativa y todo en su debido tiempo muchas cuestiones de las que estoy planteando ahora no haría que no cosí con la cabeza sino a lo mejor se puede haber permitido el lujo de haberlo explicado y a lo mejor yo pues no estaría preguntándolo ahora y diciéndolo además después por otro lado yo quiero añadir algo que me ha llamado mucho la atención también y es que en el apartado en el estado de ingreso en el capítulo tercero en el apartado de guardería infantil pasan ustedes los ingresos de 30.000 a 50.000 euros una de dos o la población va a aumentar su tasa de natalidad el doble para que haya el doble de niños en la guardería o ustedes que piensen de subir las tasas de coste de la guardería enormemente porque de 30.000 a 50.000 euros de un año en otro es mucho dinero igualmente hacen ustedes con la escuela de pintura que pasan de 4.000 euros a 7.000 euros la verdad es que no lo comprendo como ustedes hacen los cálculos de estos ingresos de manera provisional pero de esta manera tan desmesurada en algunas razones tendrán ustedes yo espero que las expliquen ahora porque vuelvo a repetir no hemos tenido comisión informativa no hemos tenido pleno ordinario pleno extraordinario entonces con muchísima falta de información que pueda aportar confianza en aprobar unos presupuestos que yo anticipo ya anticipo ya que nosotros ante unos presupuestos que ponen por encima de todas las necesidades del pueblo a la fiesta no le vamos a dar nuestra aprobación lo siento muchísimo pero eso es inevitable ustedes no han apostado por el empleo ustedes no han apostado por la colaboración social ustedes solo han apostado por aumentar salario y por aumentar y por mantener los costes de festeo pues ante eso como usted comprenderá unos presupuestos que que son la verdad que no hay por dónde cogerlo pues nosotros no podemos no podemos darle nuestra aprobación de todas maneras yo me gustaría que ante las dudas que yo planteo ahora las explicara y así pues podríamos salir todo el mundo de la duda muchas gracias muy bien pues como la mayoría de las cuestiones que ha habido bueno aparte de quedarnos algunas veces un poco sorprendidos por algunas afirmaciones o por algún desconocimiento creo que además bastante grave de lo que es un presupuesto y de lo que es un ingreso que son dos cosas distintas pues como la mayoría son técnicas la réplica la va a dar el concejal de Hacienda que intentará poner algún intentar poner un poco de claridad si somos capaces de entenderlo sobre las dudas que ha generado y una cuestión simplemente Dolores los plenos extraordinarios urgentes nos llevan condiciones informativas bueno voy a intentar dar respuesta a las dudas sobre todo de de la compañera de Adelante Nerva porque bueno los de José Antonio no han sido dudas los de José Antonio han sido pues que no lo sé me he puesto a punta a cosas pero que es que son cuestiones ya José Antonio tiene un problema me parece de conceptos no tiene claro lo que son intereses de moral o de las dietas son dietas también de los trabajadores o sea que es que tiene un poco de cacao yo veo lo fundamental que es un poco lo que ha hecho Dolores más énfasis las fiestas 115.000 euros parece desorbitado el coste medio de elaboración de unas fiestas patronales viene estando en torno a los 15 o 20.000 euros diarios teniendo en cuenta que San Bartolo dura cinco días es lo que cuesta una fiesta de San Bartolo 80 o 90.000 euros podemos suspender las fiestas patronales se podría suspender pero bueno no creo que sea no creo que sea algo que se le debiera también hacer ciudadano derecho a las fiestas en derecho como otro cualquiera y el que paga su impuesto tiene derecho a tener su semana por lo menos de fiestas patronales no creo que sea desorbitado solo una orquesta te vale 10.000 euros solo la orquesta 10 o 15.000 euros no hay que hacer muchos cálculos a eso se le unen carnavales se le une navidad solo un alumbrado de navidad viene costando el alquiler unos 15.000 euros desde que estamos nosotros que lo labramos nosotros nos viene costando tres o cuatro mil comprarlo y no alquilarlo entonces es un poco explicar ese tipo de inquietud el por qué la escuela municipal puede aumentar los ingresos la razón durante estos dos años hemos tenido tiempo de pandemia no se ha podido matricular lo habitual en la escuela de inglés de pintura bueno lo habitual lo normal es que se se suele matricular más niños más personas en la situación en la que estamos ya sabemos lo que hay lo mismo más o menos con la guardería el COVID ha frenado todo son unos presupuestos el que yo diga o el que digamos se va a ingresar a 40 o 50 bueno no se ingresa no se habrá ingresar y si se ha ingresado de más pues se habrá ingresado de más pero que no creo que en unos presupuestos de 4.400.500.000 euros el de Cien una partida que se va a aumentar a mí o 2.000 euros se ha inflado un presupuesto ni engaña a nadie respecto a la duda tan monumental también que tiene Lozano con respecto al IBI pues son datos que da la gestión tributaria porque tengo que poner un presupuesto 1.400.000 euros porque estaba en el 19 en el 18 si no lo estoy cogiendo ¿para qué? si es que no tiene sentido es que muchas veces pensamos que el presupuesto es algo bueno para el atuntamiento que nos sirve de algo no me sirve de nada si no tengo los ingresos que es lo que hay que diferenciar entre los presupuestados y los ingresados ¿de qué me sirve? si ya el alcalde ya lo ha comentado si no tenemos la PIB o que la tenemos retenida no tenemos los ingresos del canon del vertedero y me faltan dos millones de euros en ingresos ¿de qué me sirve ingresar aumentar un presupuesto? por yo decir que tengo un millón ¿me lo puedo gastar? entonces aquí lo que hacemos es una economía de guerra día a día lo que hacemos es gestionar los recursos los pocos recursos que hay y que cada vez menos por desgracia porque como acaba de decir tenemos un poco a poco de las administraciones e intentar que los servicios del pueblo se mermen lo mínimo posible y seguir apostando pues por lo que sea por la cultura por el deporte por la educación por el empleo por los recursos que tenemos que es la mitad de lo que está ahí presupuestado y aún así se sigue ofertando y trabajando y bueno la otra duda que tenía dolores de los altos cargos no es que aumente esa partida hay una modificación de la partida sale de de la anterior la que estaba todo y se ha hecho una bueno no nos quiere decir que de aumentar el tema de los altos cargos ¿vale? que ahí entra entra y que el presupuesto anterior nada más que cogía desmunidad y tempe ya que ha puesto un presupuesto anual poco más que bueno que a mí me gustaría incluso que otros presupuestos son los que hay y que la realidad fuera muy distinta porque sería muy fácil mucho mejor trabajar y bueno el hecho de que se haya aprobado de manera urgente pues ha sido por el tema del decreto porque sinceramente con el presupuesto hemos estado presupuesto prorrogado hemos estado y muy similar dice que es un corta pega del 2018 es que el escenario es del 2018 es que no hay no entra dinero de otros sitios distintos ni sale para otros sitios distintos puede modificar como hemos dicho el gasto corriente claro desde que estamos en el gobierno estamos cometiendo medidas como la mejora de eficiencia energética el cambio del alumbrado el cambio de luminaria por eso ha hecho que reduzcamos el gasto de corriente y demás el mantenimiento de edificios como acaba de decir que no se mantiene edificios pues solo en este verano no hemos gastado más de 50.000 euros en adecuados los edificios públicos porque todo el gasto que se hace en las escuelas que parece que no se ve pero que está en los centros de educación en el edificio que se ha habilitado para que la Guardia de Vivi pueda tener aquí su situación y que puedan ubicarse que se mantiene que no es una cosa que es que el equipo del gobierno no quiere gastarse el dinero si se hace por las intentaciones de la manera más eficiente posible y las fiestas son imprescindibles y además una inversión si pregúntale a los comercios y a los al sector de la restauración si las fiestas patronales le suponen algo no le supone pregúntele si este San Bartolo han visto un cambio o si el San Bartolo pasado lo vieron entiendo que si se dijera mira que se lo están gastando en fiesta a ellos pero bueno que la elaboración de las fiestas patronales le hagan hacerla y con respecto a la colaboración y demás ahora y la puesta en pie del presupuesto se extendió también las manos a la compañera delante de Neval otra vez que fuimos a elaborar los presupuestos ¿o no? ¿Dolores? Si da el turno de palabras puedo contestar porque antes intenté Bueno yo creo que a grosso modo he explicado un poquito las dudas que había y bueno poco más muchas gracias Muy bien un segundo turno ya que nosotros lo hemos utilizado en principio he portado el Grupo Popular pero con brevedad porque si no va a aportar nada nuevo mejor que casi que no diga nada porque si va a decir más de lo mismo si le han quedado las dudas disipada bien y si no más de cinco minutos no podemos tener en esa segunda intervención por cada uno ¿de acuerdo? Adelante El consejero del PSOE ha explicado en diez minutos ha explicado en diez minutos bueno ha explicado ha intentado explicar evidentemente porque hay cosas que son verdaderamente absurdas señor alcalde le vuelvo a preguntar ¿tiene la denuncia que le han puesto a la empresa de historia del vertedero? ¿la tienen ahí? ya se lo he dicho antes por favor que la enseñe la enseñe imagino vamos a hablar vamos a intentar hablar de presupuesto vamos a intentar hablar de presupuesto pero si usted quiere como yo tengo el último turno de palabra en un pleno no se preocupe usted que le voy a contestar pero intenta hablar de presupuesto yo después si quiere le contesto a los voy a seguir con los presupuestos en los 300.000 euros del IBI en los datos de la gestión tributaria supuestamente dicen ustedes que estos son datos de la gestión tributaria ustedes hacen una liquidación todos los años ustedes todos los años hacen una liquidación de las cuentas municipales ustedes saben perfectamente los que ingresan en concepto de IBI ustedes lo saben perfectamente igual que cada casa de familia sabe los ingresos que tiene esto es como decirle a los miembros de una casa de familia que no saben lo que se ingresa en su casa la misma falta de respeto es ustedes acaban de decir que esos son datos de la gestión tributaria estos son los datos que ustedes reflejan en los presupuestos y estos son los datos que ustedes manejan y ustedes dijeron que por IBI se iban a cobrar 1.400.000 euros hace tres años y ahora este año nos quedamos en 1.100.000 euros algo raro hay señor alcalde evidentemente y esto lo van a entender lo entiende cualquier vecino de nuestro pueblo de golpe y porrazo no se puede reducir 300.000 euros el concepto de ingresos de IBI no se puede y ahora dice el señor concejal del PSOE que de qué le sirve cambiar las cuentas que de qué sirve pues sirve es muy fácil sirve para engañar a la administración central cuando se solicitan fondos de ordenación cuando se solicitan nuevos préstamos que van a pagar los vecinos de Nerva pues sirve para engañar a la administración central igual que la engañaron hace un año cuando le dijeron que iban a reducir los costes en plantilla y ahora resulta que han aumentado 120.000 euros para eso sirve señora Yala para eso sirve maquillar el maquillaje de las cuentas que hacéis ustedes para engañar a la administración no tiene otro sentido bueno y ya lo de la dieta ya lo de la dieta es penoso porque no tiene otra palabra lo de las dietas es penoso todavía se atreve a decir que en las dietas van incluidos trabajadores del ayuntamiento mire usted en el apartado de dietas que han puesto ustedes en las bases en las bases esas que nos han mandado en las dietas pone el señor alcalde y los señores concejales deja faltar poner entre paréntesis del PSOE evidentemente en los viajes que realicen tendrán derecho a ya a continuación pone los de los 60 euros diarios por estancia además de los gastos que se los van a pagar todo eso pone a continuación señor alcalde y los concejales del PSOE no a los trabajadores del ayuntamiento no no señor alcalde y los concejales del PSOE así que por favor no mientan más no engañen más que ya está bien de tomar a la gente de Nerva al de tomar a los vecinos de Nerva por tonto hombre es que no se puede ya que esto llega esto ya raya ya rara en la surdez y una falta terminando que ha consumido los 5 minutos señor Lozano le sigo preguntando igual que cuando ha hablado de los intereses de demora como si los demás no supiéramos lo que son intereses de demora los intereses de demora se pagan evidentemente cuando no se ha hecho frente a los pagos de un préstamo o de un crédito que se ha solicitado le vuelvo a preguntar señor alcalde ustedes pagan algo en este ayuntamiento ustedes pagan algo porque lo que no es normal es que un ayuntamiento tenga que pagar 30.000 euros al año de interés de demora pero lo triste señor alcalde es que usted no los paga lo triste es que lo pagan los vecinos y las vecinas y las vecinas de Nerva eso es lo triste señor Lozano a usted que le gusta a usted que habla de respeto haga usted el favor de terminar ya que ha pasado con creste los 5 minutos le vuelve a preguntar señor alcalde ¿cuándo nos van a dar las cuentas del museo Vázquez Díaz? ¿cuándo nos la van a dar? ¿o le va a decir otra vez al defensor del pueblo que usted no las tiene? se ha terminado a ver yo quería aclarar varias cosas la primera es que estoy recalcando o he recalcado en mi intervención anterior que aprobado unos presupuestos que suponen la gestión de las entradas y las salidas de dinero que que repercuten en la vida de los nervenses pues he dicho que el aprobar los presupuestos se merecían algo más que un que un pleno extraordinario yo sé de más sé de más que el pleno extraordinario no conlleva una comisión informativa por eso precisamente lo estoy recalcando por eso estoy diciendo que esto si se hubiera hecho en tiempo y en plazo no hubiera sido necesario tener que agarrarse a la urgencia y a la necesidad de cumplir con un decreto y aprobarlo dos días antes de que acabe el año no sería necesario y hubiéramos hecho las cosas de otra manera por mucho que ustedes piensen lo contrario entonces sí sí lo mismo que en el 2019 me tendió evidentemente la mano el concejal de Hacienda y me planteó la posibilidad de hacerlo en aquel momento no le dije ni que sí ni que no porque no le volví a contestar no le contesté sobre el asunto si cuando se ha puesto manos a la obra en esta ocasión hubiera hecho lo mismo porque desde hace dos años no me puede achacar que ahora que me tendió la mano en aquel momento porque cuando desde entonces se ha puesto a laborar y a preparar presupuesto ha sido ahora ahora entonces tenía que haber cogido y si hubiese querido y tenía interés me lo hubiera planteado otra vez de nuevo y yo muy gustosamente hubiéramos hecho planteamientos alternativas hubiéramos propuesto algunas cosas hubiéramos trabajado de forma conjunta cosa que no se ha hecho cuando precisamente la corporación municipal nuestra es la que más información económica viene demandada veces ha pedido que se reúna la comisión de cuentas lo hemos metido siempre por registro y nunca hemos obtenido respuesta nunca ¿habrá un grupo municipal que se haya preocupado tanto de la economía de este ayuntamiento? yo creo que no yo creo que no entonces lo que yo achaco es que algo tan importante como unos presupuestos se tengan que aprobar de esta manera eso no tenía que haber dado lugar un decreto ni mucho menos porque lo único que ha demostrado es que por ley se ha visto obligado al ayuntamiento a tener que hacer un trabajo cosas que tiene que hacer de manera protocolaria todos los años tenga los factores externos que haya sean positivos sean negativos pero teniendo que hacer todos los años porque yo sé muy bien sé muy bien que los gastos que aparecen en los presupuestos son los que se van a cumplir los ingresos son estimativos yo lo sé yo lo sé también pero hombre siempre hay una base sobre la cual trabajar siempre sobre la cual trabajar entonces cuando haya que aprobar unos presupuestos que espero que el año que viene no tengamos otra ley que nos obliga a aprobarlo de manera urgente si el ayuntamiento el equipo de gobierno es a bienvenido de pedir colaboración nuestra mano como siempre para mejorar la vida de los nervios se va a estar entendida siempre lo he dicho pero hombre vamos a hacer las cosas en su momento en su debido tiempo y de una forma correcta no de cualquier manera por salir del paso porque no nos queda otra muchas gracias muy bien muchas gracias agradezco desde luego el tono de adelante Nerva me gustaría que alguna vez podáis decir lo mismo del otro portavoz pero desde luego sigue evidentemente a lo suyo así que vamos a pasar a la votación de los presupuestos votos en contra el grupo popular vota en contra y adelante Nerva a favor el grupo socialista con lo cual quedan aprobados con los votos a favor del grupo socialista y en contra de adelante Nerva y el partido popular no me queda más que felicitaros el año próximo pero si me gustaría decir antes varias cosas y ya no a los grupos políticos porque al final decírselo muchas veces a los grupos políticos sirven casi para nada me gustaría decírselo a la población así que en principio que feliz entrada final y entrada año a todos que nos cuidemos mucho pero si me gustaría decir como digo un par de cosas antes de terminar primero es un compromiso de este alcalde que cuando pase el verano el concejal de hacienda se va a sentar con los grupos políticos por lo menos los va a invitar para que vean las cuentas para que vean los ingresos para que vean los gastos y para que por supuesto entiendan lo que es hacer un presupuesto que ya he visto de hoy que sobre todo algún portavoz en este caso del grupo popular tiene graves deficiencias de entendimiento de cómo se realiza un presupuesto tanto es así que lo que dice de interés de demora de los gastos de que no pagamos está en el capítulo de ingreso así que con eso creo que está aquí dicho casi todo claro que tenemos que hacer frente y lo hacemos gracias a que tenemos un gobierno progresista un gobierno del partido socialista y de en este caso Unidas Podemos pues hemos hecho muchas cosas en este país y yo creo que a partir de este año que viene la recuperación va a ser más justa y lo sabremos aunque el grupo popular esté poniendo todo de su parte para que ni nos lleguen fondos europeos ni se apruebe la reforma laboral y se ayuda a los trabajadores ni para nada de eso por lo tanto sí me gustaría decirle a la ciudadanía varias cosas una voy a empezar por algunas que se han dicho las multas tenemos tocamos 12 euros cada ciudadano en el resumen más de pagogo ya no se puede ser más de pagogo no se puede ser porque esto parece ser que a la gente de fuera no le ponemos multas nada más que se la ponemos a los veneros yo le aseguro que si eso se pudiera hacer público verían que es absolutamente lo contrario y habrá que decirle a todo el mundo y sería de una irresponsabilidad manifiesta seguir diciendo que el cobrar multas es como ir persiguiendo a la gente cuando lo único que una multa es un reproche legal a alguien que no cumple las normas y creo que los grupos políticos lo primero que tenemos que decir a todos los ciudadanos es que hay que cumplirlas no lo contrario no lanzar ese mensaje demagogo populista que lo único que intenta hacer ver o quiera hacer ver a los ciudadanos de enero es el partido socialista os quiere machacar os quiere quitar dinero se lo gastan en no sé qué en las dietas pues claro que usted pone dieta porque eso está recogido en todos los presupuestos de todos los organismos públicos o es que la gente cuando pone su coche para ir a algún sitio como mínimo no hay que pagarle el desplazamiento o lo va a poner de su bolsillo en los danos yo creo que usted no lo pone por lo tanto los ciudadanos de Nerva tienen que saber pero tienen que saber que no se preocupen ustedes están puestos y están presupuestados pero a ver en el capítulo de gastos cuánto han gastado en dieta los concejales del grupo de gobierno creo que ninguno así que yo de eso como está diciendo el concejal creo que no nos hemos comido un serranito gastándolo del ayuntamiento así que tienen que tener claro que eso está puesto en el presupuesto pero que no quiere decir que después esté en los gastos por lo tanto vamos a ser más serios vamos a sentarnos y os vamos a tender la mano a ver después el resultado cuál es si de verdad trabajan o no trabajan en hacer un presupuesto no le digamos más a los ciudadanos de Nerva que es que nosotros estamos despilparrando que la fiesta es una inversión que la fiesta le da de comer a mucha gente en este pueblo que no estamos despilparando que hemos bajado de anteriores corporaciones un montón que hemos bajado el gasto en electricidad en cuanto es a kilovatios con las eléctricas desde luego lo tenemos ahora peor porque nos la están subiendo por otro lado pero lo que es la adquisición energética está claro que hemos mantenido los edificios municipales los que no son municipales que le tenemos que estar diciendo a la Junta de Andalucía que le vamos a meter un evidentemente un expediente de conservación como es la Consejería de Educación porque no mantiene el edificio del conservatorio pues no va a dar usted a hacer ver que es el ayuntamiento porque no lo es y los del ayuntamiento están y los que se ha gastado dinero sin un céntimo de ayuda de euro del colegio maestro Rojas lo ha puesto el ayuntamiento claro que sí hombre claro que sí por lo tanto los ciudadanos de Nerva tienen que tener claro que nosotros trabajamos día a día que gastamos lo menos posible que intentamos ingresar lo justo y que eso es lo que aparece en los textos así que muy buenos días a todos feliz año cuídense mucho y por último decirle al señor Lozano que esto como es una administración tenemos que empezar paso a paso con el tema del vertedero lo hemos puesto en manos del servicio de gestión tributaria por impacto cuando el servicio de gestión tributaria resuelva si tenemos que ir a un convencioso iremos pero no podemos saltarnos los pasos de dos en dos porque probablemente nos digan que volvamos a la casita pero sí está sumese usted a la mesa de diálogo que tenemos que nos lleva buenos días muchas gracias